En Twitter, seguimos hablando del asunto que tiene que ver con Genaro García Luna. Porque en Twitter, Juliana Tilano, doctor en sociología y analista político a quien hemos tenido la oportunidad de entrevistar ya en este espacio, reveló que hay varios libros en los que se escribe o se prologa, en algunos casos hasta se financiaron de manera indirecta por Genaro García Luna. Lo que muestra, de acuerdo con el especialista, es que las redes de complicidad y mercantilización dentro de la Academia Mexicana existen. En un segundo mensaje, el académico lanza el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué o qué motiva un coordinador de un libro académico invitar a García Luna, que no es académico, a prologar dicho libro? Les digo, hay mucho que discutir sobre mafias y financiamientos en la academia. En un tercer mensaje, Atilano publica una lista de los libros en los que Genaro García Luna escribió el prólogo. Entre los títulos que se señalan está el nuevo modelo de policía en México, los derechos humanos en el marco del nuevo modelo de policía, sistema integral de desarrollo policial, la construcción de una policía profesional en México, la transformación del sistema penitenciario federal, una visión de Estado y una versión en inglés, The Security with Bell being a New Comprehensive Model of Security, en fin, muchos libros que escribió Genaro García Luna en el momento en el que era visto, señalado y calificado como el super policía. Muchas redes efectivamente de complicidades habría atendido quien fuera secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón Hinojosa, por eso resulta, por lo menos increíble, que nadie se haya dado cuenta. Ante el posicionamiento que emitió el expresidente Felipe Calderón luego de que su ex...